Abrazame 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 Y yo te di mi vida sin llevar Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento de eternidad Me quedaré sin nada sin llevar Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vayas Pero sé que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame 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 Como si me quisieras hoy, igual que ayer Abrázame Si tú te vas, seré en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y mi soledad Serán mis compañeras sin llevar Si tú te vas, seré en silencio para conversar Si tú te vas, seré en silencio para conversar Si tú te vas, seré en silencio para conversar Te vas, seré en silencio para conversar Gracias.